Declaración final de ETA al pueblo vasco. ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria. ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva iniciativas o interpele a otros actores. Las y los exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una euskalería reunificada, independiente, socialista, euskandún y no patriarcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre. Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él.